Hola que tal amiguitos bienvenidos al canal yo soy Patti Martínez y el día de hoy vamos a aprender a hacer el chicharrón en salsa verde todo mundo debe de tenerlo en su menú de recetas porque saben que te saca de apuros es súper fácil de hacer rápido y el chicharrón aquí en México lo encontramos en todos lados así es que vamos a empezar y los ingredientes que vamos a necesitar son 350 gramos de chicharrón un chile poblano medio kilo de tomatillo un ramito de cilantro un trozo de cebolla dos dientes de ajo aceite agua sal y pimienta entonces primero vamos a hacer esto al chile le vamos a quitar el centro le quitamos todas las semillas lo partimos por la mitad nomás para ver que se le salieron todas sus semillitas y lo vamos a llevar junto con los tomatillos a cocer miren esto está súper fácil vamos a poner a cocer los chiles poblanos los chilitos la cantidad que queramos nosotros de chile serrano los tomatillos chile poblano puede ser opcional y a mí me gusta porque se hace más verde y queda un poco espesito y los vamos a dejar aquí cociendo no que se desbaraten nada más hasta que cambien de color ya se cocieron ahora los vamos a licuar vamos a poner todo en la licuadora vamos a agregarle también la cebolla los ajos sal pimienta también hay que ponerle bastantita y ahora sí vamos a licuarlo que quede bien bien licuadito ahora le vamos a agregar más agua voy a agregarle el agua de donde coci yo los tomates para que quede bien caldudo y ahora sí la llevamos a freír ahora en un sartén voy a poner aceite y ahí vamos a freír la salsa vamos a checar que ya está calientito ya está listo ahora vamos a poner aquí toda la salsa ahora le voy a agregar agua donde cocí los tomatillos hay que dejarlo muy caldudito porque los chicharrones absorben mucho líquido entonces lo voy a dejar así caldudito no pasa nada si le ponemos el chicharrón y al ratito le agregamos más agua no pasa nada y lo vamos a dejar aquí hirviendo un ratito ahora ya le agregue el chicharrón voltea a ver la cámara y no le presioné que no estaba grabando pero no hice nada nada más hirvió la salsita y le agregue el chicharrón y aquí lo vamos a dejar que hierva un poquito lo dejamos aquí tapado y regresamos en un momento miren ya está hirviendo le voy a agregar un poquito más de agua y yo no licué todos los chiles porque pues no quiero que me quede muy muy picoso y ahí se los voy a poner también le vamos a agregar también cilantro yo me gusta así trozarlo con las manos nada más lo pueden picar si ustedes gustan que el cilantro le da un sabor súper súper rico y lo revolvemos lo probamos de y lo probamos de sal mmm está delicioso uy está perfecto qué rico y lo vamos a dejar aquí tapado que hierva un ratito miren ya hirvió un rato tiene todavía bastante salsita y esto ya está listo así de fácil es ahora vamos a servirlo ahora sí el momento más rico a probar miren aquí en una tortillita a mí me gusta calentarla siempre en la estufa no en comal me gusta como sabe lo quemadito de la tortilla mi esposo siempre dice calienta me las tortillas quemadas en su punto porque le gustan quemaditas de la orilla entonces le vamos a poner hoy quedó delicioso este vamos a poner su buen chicharrón aquí hay unos chilitos pero como ya les he repetido muchas veces a mí no me gusta mucho el chile no lo soporto mucho aquí le podemos poner cebollita al taquito yo le voy a poner unas hojitas de cilantro y nada más le podemos poner cebolla también si lo hacemos en taquito sabe muy rico o un poco de frijolito abajo pero esta vez me lo voy a comer así lo doblamos y derechito a la boca 때는 la masa mmm mmm delicioso el cilantro entonces otra trauma malgrita mmm mmm delicioso me encantó tampoco le comen aquí al taco se está saliendo le dan vuelta por acá bueno pues muchas gracias nos vemos adiós